¿Usted sabe quién es Giuseppe Conte? Giuseppe Conte, el primer ministro. Sí, señor. No es hermano de Antonio Conte. No, 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 el primer ministro de Italia. Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, le dijo, señores, me muero la pena, pero en el norte de Italia tenemos alarma por coronavirus. No se van a jugar los siguientes partidos. Atención, Atalanta-Sassuolo. No vamos a ver en acción a Dován Zapata y a Luis Fernando Muriel. Verona Cagliari, Inter de Milán-Sampdoria. Hay casos de coronavirus en Lombardía y Beneto que es el norte de Italia. Exactamente. Y lamentablemente se cancelaron no solamente estos partidos de la Serie A, sino se cancelaron todos los partidos de las divisiones inferiores. Sí, y adivine quién tenía pasajes para Italia. Ah, no me digas. Y en estos momentos se está viendo a ver si encuentran una cura para el coronavirus. Bueno. Piamonte y Emilia Romagna también son regiones en Italia que están en alerta por el tema del contagio. El coronavirus llegó a Italia, ya cobró una vida. Este tema, hombre, ojalá, ojalá no siga afectado el calendario. ¿Y sabe cómo fue la historia? En Italia hay un paciente cero que es un tipo que trabajó en China. Llega comenzando febrero a Italia, tiene contacto con un amigo y el amigo es el paciente uno. Al paciente cero, lamentablemente, para todos los demás, pero afortunadamente para él, no presenta ningún signo del virus. Pero el paciente uno está gravísimo. ¿Qué pasa? Claro. Que ese paciente uno participó en una carrera de maratón con 4 mil personas más. No. ¿Sí? Fue dos veces a ver al equipo de fútbol de sus amores, entonces estuvo en estadios. Por Dios. Entonces hay crisis generalizada y están haciendo el mapeo de en dónde estuvo. Sí.